La Unidad de Comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia se enorgullece en presentar este podcast que quisimos llamar Raíces del Cuidado. Esta es una estrategia de aula pedagógica en la cual queremos contar esas historias salubristas que inspiran e impactan. Hoy tenemos un programa muy especial, no sólo porque es nuestro primer programa, sino por nuestra invitada. Ella es la profesora María Patricia Arbeláez Montoya, quien la vamos a conocer en el desarrollo de este podcast, aunque estoy seguro que muchos de ustedes ya saben quién es. Yo quisiera darle un saludo, profesora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y por estar de nuevo en mi casa. Esta es su casa, es cierto. Yo quiero empezar, profe, porque hicimos la tarea bien juiciosa, leyendo el texto introductorio de este libro, que se llama Por la Salud del Pueblo, que se publicó en homenaje a los 50 años de la facultad en el año 2013, ¿cierto? Entonces, usted escribió la presentación de ese libro. Usted era decana en ese momento, ya nos contará más tardecito. Pero el primer párrafo, profe, yo quiero que sea la introducción no solamente a este programa que decimos con usted, sino la introducción a toda esta serie de podcast y a esta aula pedagógica de Raíces del Cuidado, porque creemos que aquí está el núcleo y el corazón de esta estrategia. Es menos oneroso leer la historia de las antiguas civilizaciones, de los territorios lejanos, de los grandes personajes distantes de nuestro círculo social o de los hechos ajenos a la cotidianidad, que aquellas historias que pasan por nuestras propias entrañas. Las narraciones foráneas, si bien pueden conmovernos e ilustrarnos, no ponen en riesgo el pudor de quienes hemos sido a la vez actores y espectadores, así como también narradores y narrados. La proximidad a la historia se parece a los estrechos senderos bordeados por arbustos espinosos. En cada paso, corremos el riesgo de dejar trozos de piel, que viene a ser el doloroso testimonio de que ese es el camino que transitamos y del cual aún hay trechos por recurrer. No sabemos la distancia que falta, pues el fin del camino solo tiene sentido para cada caminante como individuo, pero no representa el fin de la historia, que es la de una colectividad en permanente movimiento. Esto lo escribió el profe usted cuando era decana de nuestra facultad, hace ya algunos años, y yo quisiera que traéramos a colación un poco de qué le representa a usted ese párrafo y esa enseñanza. Ese párrafo me representa como dos dimensiones, la dimensión interna de compromiso con la sociedad individual, pero también la dimensión colectiva. Entonces, yo asumo, en esa dimensión individual, he asumido un papel de liderazgo, porque soy consciente que he tenido muchos privilegios. ¿A qué me refiero? Dijéramos, yo terminé medicina en 1982, hace ya más de 40 años, y cuando opté por estudiar medicina, lo hice como muy sensibilizada por lo que había representado para mí en la secundaria participar en los grupos de la Pascua Juvenil y en los trabajos comunitarios en el barrio popular y rurales en el municipio de Montevello, en las veredas de Montevello. Eso inició, pues, como por mi identidad de católica y mi necesidad de que en toda esa dimensión lo que uno tenía que estar es en función de servir, de procurar el bien común, y ese proceso es un proceso interno, pero que lo lleva a uno a mirar cómo colectivamente construye mejores posibilidades para una vida digna. Y digo que soy privilegiada porque el hecho de un sistema educativo tan excluyente como el nuestro, primero que todo, todos los que aspiran a estudiar medicina y logran hacerlo, y después de estudiar medicina y llevar, pues, como todo ese legado de esa sensibilidad por lo social, fue lo que me hizo ir sintiendo una, dijéramos, frustración del trabajo médico clínico solo ligado a una consulta médica sin preguntarse uno cómo en el contexto se explican muchos de los problemas. Entonces, uno cuando estudia medicina, dijéramos que todas las enfermedades tienen igual valor que uno cuando estudia una enfermedad rara en el libro de medicina interna como feo con homocytoma, lo digo con un nombre raro, uno cree que va a tratar a alguna persona con ese diagnóstico algún momento en la vida y no, pero estudia la enfermedad diarreica, la desnutrición, lo que pasa el día a día y no hay una preocupación por entender cómo es el problema que se repite y se repite y se repite, no se piensa por qué son las causas y cómo organizadamente poder transformarlas. Entonces, dijéramos que esa impronta me permitió acercarme a la salud pública. Por eso, mi deseo no fue una residencia clínica, sino que fue hacer salud pública como una posibilidad de entrar en más coherencia, una mejor comprensión de lo que pasaba con la enfermedad, a esa mejor comprensión cómo buscar alternativas. Tengo en eso una anécdota muy peculiar que cuando terminé medicina y me dediqué a lo de salud pública, mi papá decía en la casa, ay, Patica, yo no sé qué es lo que hace porque ella estudió medicina y nunca puso consultorio. A mí no me pregunten qué hace Patica, eso quiere decir como que esa platica se perdió porque ella no tiene, bueno, el privilegio es llegar no solo a una carrera profesional, sino llegar después a una maestría, que fue la maestría que en 1985, el año entrante, nos reuniremos los compañeros de esa cohorte de la que hacen parte profesores como el profesor Rubén Darío Gómez, es el profesor Fernando Peñaranda, el profesor Domingo Betancourt, ya el año entrante son 40 años de haber terminado salud pública, entonces acceder a un posgrado y yo tuve un privilegio adicional que por esa época yo me vinculé con la seccional de salud de Antioquia, no solo por el año rural, sino que me quedé como médica de planta en suroeste, en Ciudad Bolívar y en el municipio de Envigado cuando el hospital Manuel Uribe Ángel empezaba a tener camas, me tocaron los primeros partos, las primeras atenciones de urgencia, estando en médica de planta cuando entré con apoyo de beca de la seccional de salud a hacer la maestría aquí. Entonces, mire, otro privilegio, llegar a un posgrado y llegar becada y aparte de eso tuve la oportunidad entonces de trabajar en vigilancia epidemiológica. Era mirar para el departamento de Antioquia todas las situaciones, los primeros casos de fiebre amarilla que tuvimos, tuvimos un brote de hepatitis fulminante en Urabá por virus delta que investigamos desde la seccional de salud e incluso eso fue reconocido como el mejor estudio en las jornadas de patología de 1987. Entonces, se empezó a incorporar como la investigación para mirar cómo sí se podía dar respuestas. Entonces, en todo ese proceso de la vigilancia epidemiológica porque iniciaba la transmisión del VIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos generó a través de la Fogarty Internacional las posibilidades de beca para formarse en doctorados en epidemiología en países de América Latina y de África donde no había muchas capacidades investigativas y necesitaban que médicos que estuviésemos trabajando en vigilancia epidemiológica de esa patología mejorar en nosotros esa capacidad investigativa para ver en la década de los 80 qué iba a pasar con la evolución de la epidemia del VIH. Entonces, apliqué a una beca. Y ahí fue que se fue a Hopkins. Y ahí fue que me fui a Hopkins. pero por esa época también hubo reformas del Estado en el departamento que implicaron recortes. Yo era asistente de salud pública de la oficina de epidemiología de la seccional pero ya ese cargo desaparecía en el desarrollo de los procesos. Y yo dije ¡Ay! Pues yo ya voy a salir aquí. Y aquí se daba también la transición de los primeros profesores. Se empezaban a jubilar los primeros profesores y recuerdo que era el profesor Augusto Hernández pediatra muy líder en el grupo de pediatría social en la universidad y profesor de esta facultad y con él trabajamos la infección respiratoria aguda en niños como tesis de maestría de salud pública. Eso fue muy difícil. El doctor Colimón fue uno de mis jurados y la tesis la hice con una compañera española porque en ese momento en la facultad se formaban saludistas de muchos lugares de América Latina e incluso españoles. Mi compañera de tesis era de España. Ella es Inmaculada Gómez compañera que cumplimos los 40 años en la promoción el año entrante. La esperamos la esperamos por aquí. La esperamos a Inmaculada le decíamos profe ella sí se llama Inmaculada Gómez pero ya es Lali. Entonces en esa transición pude vincularme a la universidad porque yo dije a mí me gusta la docencia y me gusta el trabajo que pueda hacer desde salud pública como docente para entender esas condiciones y para construir en procesos educativos y en investigativos posibilidades de respuesta a esa problemática. Entonces con esa combinación pude acceder al doctorado. Yo llevaba un año de vinculada nada más en la universidad yo ingresé a la universidad en 1990 y uno tiene un año de prueba como instructor para poder ser escalafonada y hasta que no fuera escalafonada la universidad no me dio el permiso e inicié los estudios de doctorado en epidemiología en Hopkins y eso es un súper privilegio imagínese que ahora estamos formando los doctorados y ya en 1990 a 1991 poder ir becada por la Fogart Internacional Estados Unidos a formarme en un doctorado en esa universidad de tan alta calidad yo era casi que la primera en el país nos estábamos formando en doctorado en epidemiología el doctor Gabriel Carrasquilla que es el actual director de la Academia Nacional de Medicina en la Escuela de Londres y el doctor Germán González es decano también de la facultad se estaba formando en doctorado en la Universidad de McGill entre los tres apostábamos quien se graduaba primero y les gané aunque ellos habían empezado antes no mentiras también la beca me lo exigía pero entonces mi certeza de tener ese privilegio de haber llegado al máximo nivel de formación para mí era cuando terminé que ya me venía que había sustentado la tesis que había todo ese proceso que es muy estresante para uno en una cultura distinta en otro idioma eso es lejos de la familia muchas cosas ¿Cuántos años profe? Cinco años ¿Los pasó toditos allá? No, no, no dos años en los cursos y en los cursos y en los exámenes que dan de escuela que exigen de departamento y escuela yo hice ese proceso en dos años y conseguí apoyo de la Fogarty y conseguí apoyo del Ministerio de Salud de Colombia para hacer la tesis porque yo ligué dos problemáticas a mí la del VIH no era la que más me motivaba sino que ligué la problemática del VIH y la de la tuberculosis porque siempre tuve la certeza que la tuberculosis devela en una sociedad no sólo un problema de una relación con una micobacteria de desarrollo lento muy complejo que ha convivido con el ser humano sino con las condiciones sociales si no hay pobreza si hay acceso a los servicios de salud si hay oportunidad en el tratamiento la tuberculosis no debiese existir y no es lo mismo que tú consultes por una migdalofaringitis te mandan el tratamiento pero cuando tú consultas y te diagnostican una tuberculosis es un tratamiento muy duro por mínimo seis, nueve meses y si es resistente doce meses entonces un sistema de salud que no logra adherencia de un paciente para que llegue a la curación es un sistema de salud que no funciona porque quien viene y se va y resuelve su problema pero aquí hay que resolverle un problema que tiene que estar seis a nueve meses en tratamiento casi diario de unos medicamentos que son combinados porque la micobacteria tuberculosis es muy compleja de combatir dígame si un sistema de salud no es capaz de sostener un paciente vulnerable en una condición de una infección de tratamiento de tanto aliento es porque el sistema no funciona el sistema de salud entonces a qué me estoy refiriendo que la tuberculosis me permitía ver no sólo el efecto que un virus que deprime la inmunidad y reactiva la tuberculosis cómo actúa que en esa investigación y en las cohortes que se crearon para entender esa nueva infección sino qué está pasando con la persona que teniendo tuberculosis tiene también VIH y por qué tenía que ser en Colombia porque yo quise mirar si la vacuna VSG que es la vacuna que se aplica para prevenir las formas diseminadas de la enfermedad en la infancia a las personas ya de 18 años o más que empezaban a adquirir la infección por el VIH cómo afectaba la protección de esa vacuna a las personas que tenían la coinfección pero mi vía de entrada era entrar desde la tuberculosis a entender qué pasa con esa infección pero qué pasa con el contexto de las personas que sufren tuberculosis y cómo los sistemas de salud responden a las personas y van respondiendo a esa coinfección entonces por eso trabajé en reforma del sistema de salud y qué pasa con tuberculosis trabajé con la vacuna VSG y fue una hipótesis de investigación muy interesante porque cualquiera diría usted para qué va a investigar en una vacuna que de entrada la persona tiene una inmunodeficiencia qué respuesta va a tener usted negativa pues eso a esa persona no le debe servir pero cuando uno se aborda dijéramos a una hipótesis de investigación que sabe que puede ser fallida que no son resultados positivos que la vacuna VSG no va a servir pues aportó a una a pesar de mi desconfianza de que era obvio que no iba a servir pues si no protege a las personas VIH positivas pero un hallazgo muy importante de esa tesis fue que la vacuna VSG seguía protegiendo a la población adulta contra las formas diseminadas de la enfermedad y eso es muy importante porque la vacuna VSG sigue teniendo un papel muy importante en salud pública contra las formas diseminadas de la tuberculosis entonces todo eso me parece que es un privilegio haber accedido a esa posibilidad y mi compromiso era cómo lideramos procesos pero desde abajo cuando yo ya venía fui al salón de belleza a que me motilaran para llegar pues aquí bien no hoy sino esa vez y me dijo la señora que me peinó allá en Baltimore donde queda la universidad es que usted está contenta de ir a Colombia como dice usted que ella estudió aquí en doctorado porque no se queda aquí y yo contenta súper contenta esa era la contraprestación de la beca que yo regresara por lo menos el doble del tiempo que ellos me financiaron a seguir retribuyendo al país entonces eso es como un inicio de cuáles fueron mis inicios en la facultad y por qué me comprometí tan radicalmente en construir capacidades no sólo desde la docencia sino desde la investigación y por eso esto es lo siento mi casa porque aquí es que he visto tangible que uno sí puede contribuir a la transformación desde hacer bien y con excelencia con compromiso y con querer y por eso ahí en el texto pues ese es mi camino fue un caminante con espinas con dificultades pero era la certeza de que si el caminante no camina con su propia certeza y convicción no ayuda a construir capacidades que finalmente son colectivas y son las que llenan de sentido el haber tenido ese privilegio de formarme porque yo iba al barrio yo lloraba allá con las condiciones tan duras y uno sigue llorando con esa realidad muy difícil también el contexto colombiano se exportó fue la muerte el asesinato de los profesores de la universidad del doctor Héctor Abad aquí su imagen y su imaginario con nosotros un proceso muy complejo pero uno se pregunta como profesional me voy al barrio cada ocho días a seguir llorando o hago muy bien mi tarea desde la universidad desde lo público porque es que para mí tiene mucho sentido la facultad como espacio de proyección no sólo para formación sino para desarrollo de conocimiento porque aquí en la facultad se reúnen tres elementos que yo siempre insistía incluso en las graduaciones volvía para los graduandos a motivarlos en eso la facultad reúne la dimensión educativa entonces es una facultad educativa de qué de una universidad de todo lo que significa el conocimiento y la educación en los procesos de transformación social reúne la salud combina educación y salud no sólo como lo hacen las facultades del área de la salud que es enseñar a cómo manejar y hacer cuidado de la enfermedad sino la salud desde una dimensión mucho más amplia y de contexto y es pública y el significado de lo público en la historia de la facultad también ha sido muy importante porque una facultad nacional de salud pública no sólo tiene la educación tiene la salud sino que tiene lo público con carácter nacional y eso público en la historia de la facultad venía de formar los ministros los equipos dijéramos desalubristas de muchos países por eso les decía mi compañera fue española y muchas personas de América Latina se formaban aquí que después de esa crisis de los 80 de violencia en la ciudad no volvieron ahora pues se está retomando el acompañamiento en la región de las Américas desde la facultad a través del TDR para formarlos en la maestría de epidemiología que esta facultad y el programa de epidemiología fue elegido para ello entonces esa dimensión de lo público es muy importante entonces no era sólo formar los cuadros que ocupaban los cargos directivos en los niveles nacionales departamentales o municipales los secretarios de salud toda esa esa formación dijéramos de los gobernantes y que gobernaban sobre la visión de salud pública así con la trayectoria que tiene la facultad y tuvo en esos años de la planificación en salud que era líder para toda la región de las Américas de esa poderosa herramienta de salud pública que es la planificación sin la cual las acciones de salud pública quedarían sin recursos y sin seguimiento entonces era el poder acceder a todo ello pero también a construir procesos desde la base Profe yo quisiera aprovechar eso de construir desde la base porque usted nos contó que usted se vinculó a la universidad y al año se fue a hacer el doctorado ¿cierto? cuando regresa usted vuelve a la facultad mediados de los 90 supongo No, yo me vinculé a la facultad en los 90 estuve de profesora instructora en el 91 el primer curso que me dieron era un curso que no le gustaba a ningún profesor del departamento de ciencias básicas que era epidemiología específica que era enseñar todas las aplicaciones de la epidemiología en el abordaje de distintos temas de las infecciosas de las crónicas de grupos prioritarios entonces era como un pupurrí entonces en eso fui instructora y ya llevaba el año y me escalafonaron ningún profesor con menos de dos años de vinculación lo dejaban ir a internacionalmente formarse entonces eso tuvo que ir al consejo superior de la universidad porque me tenían que exonerar de ese segundo año y el consejo superior autorizó que yo me fuera después de un año a hacer esa formación pues porque también tenía la certeza por la confianza en que yo iba a regresar a ejercer un rol de liderazgo y llegaste aquí otra vez a la facultad a la facultad y volviste con el pupurrí o ya no ya con eso y con todos ya empezamos ya para eso estaba la transición yo me formé en el programa de la maestría de salud pública era el único que ofrecía la facultad pero lo ofrecía con énfasis uno podía hacer énfasis en administración de servicios de salud énfasis en salud ocupacional y énfasis en epidemiología yo lo hice con énfasis en epidemiología entonces dijéramos que mi tarea fue más ligado a todo el desarrollo de la epidemiología junto con Germán a fortalecer las capacidades del grupo a formar la gente allí pero de esa raíz se formaron las maestrías las que tenemos ahora la maestría de epidemiología pasó de especialización porque de énfasis pasó a especialización a maestría y siguió a doctorado la maestría que se tiene en administración de servicios de salud la maestría en salud ocupacional que tienen como raíces las tareas que hacían en salud pública los síndicos por ejemplo me parece muy interesante que el profesor Álvaro Raya que fue el vice decano cuando estuve en la decanatura y que también nos acompañó en la escritura y en la edición de todo este libro con Juan Gil Blas que es el escritor que puso ese seudónimo y se llama por la salud del pueblo porque así se llamaba el programa radial que tenía Héctor Abad Gómez por la salud del pueblo se llamaba así entonces quisimos a los 50 años de la facultad en homenaje también a él recoger esta historia de los 50 años de la facultad con el nombre de ese programa radial Profe hablando del libro y de ese liderazgo que usted tiene aquí hay un capítulo bueno no es un capítulo es un apartado de un capítulo que se llama tres femeninos bueno el capítulo se llama tres femeninos mujer biblioteca y revista cierto y hablan pues de varios momentos históricos que había una media beca porque era mujer eso es una historia que alguna vez conocimos aquí con una preguntita muy especial que le tengo que yo ya sé usted quién está pensando pero no se me adelante pero habla de mujeres valiosas habla también de un poco como de esa lucha que han tenido las mujeres históricamente en diversos campos de la vida misma pero en la salud pública pasaron casi 50 años para tener una mujer pasaron los 50 para tener una una mujer decana cierto pero me imagino que usted tuvo que romper muchas barreras lograr muchos acuerdos alzar mucho su voz con mucha valentía para llegar a ser una decana pero hay todo un recorrido antes de eso muchos años antes que pasó en esos momentos como fueron esas luchas suyas como mujer aquí en un campo históricamente tan gobernado por hombres sí son digamos procesos complejos yo no no los he abordado como lucha como contra un entorno masculino no son procesos complejos perdón tranquila y la complejidad radica en que para uno como mujer siempre va a ser más sobre exigido o sea uno tiene que llegar a la excelencia para que sea reconocido si yo no hubiera tenido esa trayectoria y ese compromiso que se concretó en tareas de excelencia en la docencia en la investigación en liderar esos procesos que ahora le digo cuál es mi significado de abajo para arriba entonces yo no me sentí enfrentando un proceso de lucha pues yo no me sentí luchando contra alguien para eso como lucha dijéramos en que si fuera una cosa como lucha contra los hombres no es lucha del contexto yo digo el llegar aquí no ha sido un problema o una ganancia entre comillas de que yo logre ganar venciendo una lucha no el problema es de falta de oportunidades entonces ahí fue que tuve un privilegio quise ser coherente con ese privilegio de llegar a ese máximo nivel de formación tempranamente porque se dieron todas estas circunstancias pero no porque considerara que fuera pues había mujeres y personas muy competentes que pudieran haber aprovechado esa oportunidad y eso yo les digo a los estudiantes que quieren hacer un doctorado piensen que el problema de doctorado no es su problema vital solamente que su familia que si tengo para estudiar el doctorado que como me voy a sostener en esos años sino que es una responsabilidad social en un sistema educativo excluyente quien no aprovecha las oportunidades está dejando atrás mucha gente que quisiera haberlas tenido y no las tuvo pero es difícil en qué sentido en que si uno no gana características de excelencia pues a todo dar y de un compromiso pues a uno no le perdonan media pero yo creo que la lucha es más con la posibilidad de que tengamos oportunidades ya en ese sentido la veo no en el sentido de que haya sido una confrontación de género porque a mí pues eso no me pues yo seguía haciendo las cosas y haciéndolas muy bien y tratando de ser coherente en mis acciones en mi compromiso de esa proyección entonces creo que es el nivel de exigencia que yo tuve para poder acceder a ello que si yo no hubiera tenido esas oportunidades de formación y de construir comunidad académica no se hubiera dado eso entonces el llamado más es como generamos nuevas oportunidades y hacemos las tareas con excelencia para que esa excelencia en todas las condiciones y el potencial que tenemos que es desbordante si pueda tener la oportunidad de seguir y hablando de oportunidades y de mujeres yo sé que hay alguien especial que quizás ha sido una motivación para para ese camino de oportunidades y de privilegios que usted ha recorrido y yo quiero que yo le voy a decir el nombre y usted ya se lo imagina cuénteme sobre ella sobre ella es la doctora Elena Espinosa de Restrepo resulta que la doctora Elena y con el doctor José de los Rigos yo tuve la oportunidad como hice medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana la maestría si la hice aquí en la Universidad de Antioquia en la UPV había una posibilidad en la que también el profesor Juan Luis Londoño Fernández profesor de estadística ingeniero de esta facultad también participó tenían un programa que se llamaba medicina de la comunidad entonces ya les conté que yo con el trabajo en los barrios en las comunidades campesinas tenía esa sensibilidad ay a mi medicina de la comunidad me encantaba el programa favorito para mí sí para los compañeros eso es para lagartos porque creen que la gente que trabaja en salud pública es para lagartear puestos era una manera despectiva en la que consideraban mis compañeros en medicina la dijéramos que esa era la costura o el curso pues de menos nivel entonces ahí mis primeros conceptos de epidemiología los aprendí de la doctora Elena y de salud pública del doctor José de los Ríos que en ese entonces era director de epidemiología y también fue director seccional de salud él sacaba el boletín epidemiológico y como yo trabajé en esa oficina y él tuvo un programa que se llamaba el PAVA el programa de promoción de la vacunación en Antioquia y era repartir a través de un helicóptero álbumes con caramelitos para motivar en todo el territorio del departamento la vacunación para empezar a iniciar a tener altos niveles de vacunación y yo traía todo eso y yo lo aprendí con ellos allí entonces dijéramos que es la gratitud frente a esos maestros de hecho tengo una gratitud muy grande por la doctora Elena porque ella ya está muy mayor pero he sentido en ella como el quien acoge maternalmente y encontró en mí como como entregar un legado sus hijas son extraordinarias profesionales y han acogido obviamente su legado pero yo era estudiante ella en segundo semestre de medicina me invitó al staff de cardiología porque el grupo de investigación que trabajamos con ella metodología de investigación hicimos llamadas telefónicas para mirar factores de riesgo de enfermedad coronaria en los usuarios de los servicios de la clínica cardiovascular en ese entonces llamada así porque era al ladito de la facultad de medicina en Robledo y ella estaba iniciando la primera encuesta nacional de hipertensión arterial para el país y les estoy hablando ya de mi yo terminé bachillerato en 1976 les estoy hablando de la década de los 70 donde ya ella lideraba la primera encuesta nacional de hipertensión arterial y como nos daba metodología de la investigación entonces el grupito nuestro elegimos un tema que pudiéramos hacer allá en la cardiovascular que a uno en segundo semestre de medicina le digan pues el grupo eligió que yo presentara en ese staff el estudiecito de casos y controles que hice yo en la década de los 70 entonces bueno desde ahí son esas raíces entonces es como haber bebido también en mi formación de medicina de esa perspectiva entonces yo fluí muy fácil a la salud pública y con ella he seguido siendo compañera ella para entregar su legado me presentó a la academia de medicina de medellín como miembro honorario soy vicepresidente de la academia de medicina de medellín ayer tuvimos la sesión solemne de la academia fue muy linda el presidente el doctor Giovanni García nos encontraba en el país y la tuve que presidir como presidente pues encargada en ese momento de la de la academia entonces encuentro en la doctora Elena como una fuente de inspiración y de acogida en toda esta tarea y también al doctor Álvaro Muñoz que es profesor ya es profesor emérito ya jubilado en la universidad de John Hopkins a quien le hablaron de mí cuando hubo cursos entre países y cuando fui a un curso de verano a Hopkins previo a la admisión en la universidad y él era muy exigente también que a uno no le tenían que rebajar los estándares por ser latino porque uno era tan capaz de responder como cualquier otro entonces era muy exigente la doctora Elena es la primera egresada de esta facultad el año pasado en noviembre se le rindió un homenaje a ella en el encuentro de egresados bueno entonces les invitamos a que se acerquen eso está en nuestro canal de YouTube ahí pueden ver el homenaje y en ese homenaje ella de todo lo que podía decir rindió unas palabras de gratitud a usted profe ese día son mutuas entonces es un agradecimiento mutuo y un afecto mutuo reflejado y unido por la salud pública definitivamente profe cuando usted se presentó para ser decana de la facultad usted presentó un lema que a mi parecer es muy bello y es tan amplio como todo lo que usted ha estudiado pero yo si quisiera que usted me hablara y profundizáramos un poquito sobre él y es el lema es una salud pública desde el principio ese es el lema y yo yo pensaba y yo analizaba su discurso y yo decía el principio puede ser las bases el principio puede ser mis propios principios que es el principio y que es una salud pública desde el principio en esa palabra desde el principio quería reunir todas esas cosas vea era el momento de celebrar 50 años ¿no es cierto? entonces uno pudiera decir ah desde sus orígenes ¿sí? entonces desde sus orígenes son 50 años de historia de la facultad ¿sí? el principio podía ser por ejemplo ese día que yo me posesioné estaban iniciando los diálogos de paz en el país entonces tenía también como el fundamento de los principios de lo que es la base de lo que es el territorio de lo que son las bases del contexto social esos principios o sea desde los fundamentos dijéramos de ese contexto pero fundamentalmente desde los valores porque encontraba que si la facultad no era coherente desde sus valores entonces ¿cómo poder hacer una salud ser saludistas de excelencia para aportar a esas condiciones entonces eran también los principios entonces me refería tanto a principios morales de valores me refería tanto a principios como la historia y me refería a principios como el contexto como los fundamentos entonces yo sentía que en esa propuesta desde el principio y yo me imaginaba una facultad que si no tenía las bases sólidas no se podía proyectar entonces para mí la facultad yo tenía yo tenía una visión de una pirámide de una facultad piramidal en qué sentido en que no tuviera su proyección de manera reactiva sino que fuera proyectiva entonces en la base estábamos toda la comunidad académica de la facultad todos los recursos tangibles y no tangibles de los que disponíamos todo el acervo histórico de valores de comunidad académica de base para construir una proyección de gestión social del conocimiento que era la parte media como la de formación para que la proyección fuese intencionada y que se nutriera de esas bases por eso el lema del principio entonces yo no creo en los procesos que llegan de arriba para abajo por ejemplo para mí la visión de internacionalización no es ponerse a abrir la boca quien nos manda dólares no la visión de internacionalización es todo el potencial nuestro que merece por ser fortalecido y conocido porque tenemos la capacidad de hacerlo un señor me decía una cosa un campesino cuando estaba en Montevello el papá de Aníbal Cañaveral un amigo muy querido de allá de Montevello don Antonio que ya murió me decía Patricita es que a nosotros nos enseñaron a Dios al revés yo ahora que estoy tan incapacitado y que no puedo trabajar la tierra veo que todo brota de la tierra de la tierra brota la vida y yo digo sí un proceso de internacionalización por ejemplo no es abrir la boca que nos llega sino cómo movilizamos recursos y capacidades para hacernos conocer internacionalmente y poder dinamizar procesos porque tenemos esas capacidades entonces yo creo en las capacidades desde el principio el principio quería reunir todo eso de una vez entonces por eso mi propuesta era ligada a salud pública desde el principio a ver son 50 años pellizquémonos cuáles son nuestros nutrientes cuáles son las bases de lo que nos permite ir de abajo para arriba pues que es abajo y no desde arriba que caen las cosas sino desde nuestras capacidades como nos proyectamos y hablando de principios el año pasado también celebraron los 20 años del doctorado en epidemiología sabemos que usted hizo parte activa fundamental en esa creación y en esa gestación del doctorado ¿cómo fue traer todos esos conocimientos que usted y muchas personas tienen para que nuestra facultad brillara con un doctorado y ya con varios egresados que muy destacados por cierto muy destacados bueno la idea inicial no fue hacer un doctorado en epidemiología la idea que concebimos nosotros fue un doctorado en salud pública en salud pública y así lo llevamos al consejo académico de la universidad el decano entonces era el profesor John Flores estábamos el doctor Germán González la profesora Gloria Molina y yo hicimos la subcomisión de trabajo nos apoyó OPS y era un trabajo interfacultades entonces resulta que cuando promovimos ese doctorado interfacultades que nos apoyó la organización panamericana de la salud eran distintas facultades del país porque no teníamos los suficientes doctores en una facultad independiente la universidad nacional empezó a tramitar independientemente ah bueno cuando en ese proceso quien va a matricular al doctorado interfacultades no interfacultades no interuniversidades a donde llega la matrícula quien va a dar el diploma en todo eso entonces dijimos bueno vamos a ver cómo nos ayudamos a ver quienes van pudiendo sacarlo adelante y nos vamos ayudando entre todas hasta que cada una fortalezca capacidades en el país entonces la nacional dijo yo me puedo ir independiente porque la universidad nacional no tiene que pasar por el ministerio de educación por sus estatutos por toda su normatividad puede generar los programas internamente con sus dependencias de gobierno como universidad entonces la de Antioquia dijimos bueno nos vamos a a meter nosotros pero no nos vamos a meter con epidemiología sino con salud pública porque es que la capacidad es la de la facultad de salud pública y la trayectoria es saludista vinieron los pares a evaluar la propuesta nuestra doctorada donde epidemiología era una de las áreas de énfasis del doctorado pero no iba a ser pues el centro del doctorado en esas condiciones el consejo académico aprobó pero los pares del ministerio no las capacidades investigativas de un doctorado en este momento las tiene esa epidemiología entonces les apruebo les aprobamos un doctorado en epidemiología y mientras ya las capacidades investigativas de otros grupos avancen entonces ya llegó la aprobación del doctorado en salud pública o sea hicieron casi dos procesos simultáneos sí dos procesos que ha aprobado el de salud pública no por el ministerio sí por la universidad y entonces hubo que llevar el doctorado de epidemiología pues en reversa al consejo superior porque ellos al consejo académico porque ellos aprobaron no fue el de salud pública no el de epidemiología pero ¿qué quiere decir eso? la base está en la construcción colectiva el trabajo que me comprometió siempre fue crear capacidades en el grupo de epidemiología no solo en docencia sino también en investigación que era lo que yo sabía pero una epidemiología que no fuera ajena a la salud pública porque la fama que tiene nuestro doctorado que es un doctorado en epidemiología muy saludista pues dicen los otros y aquí dicen no es un doctorado muy epidemiológico pero es que esos crecimientos se dan pero no se pueden dar si no se construye capacidad colectiva entonces lo que hicimos fue construcción de grupo y construcción de grupo de los programas cuando se iba a dar docencia en el pregrado que se esperaba del pregrado cuando se daba en una especialización como grupo que esperábamos de lo que era un especialista que esperábamos lo que era un magíster y que esperábamos lo que era un doctor y con unos estándares de exigencia altos pues de exigencia académica y de responsabilidad muy profunda con eso fue eso que esos son procesos colectivos que si no se construyen colectivamente y no tienen un nicho no dan ese resultado profe vamos a pasar a una sección que me gusta mucho la estamos inaugurando entre otras cosas son preguntas rápidas y respuestas rápidas yo le voy a decir una palabra y usted en una o dos palabras así rápidamente va a decir lo que piensa sobre esa palabra ¿sí? ¿listo? ¿está preparada? una palabra y dos sí listo entonces yo le digo la palabra y usted dice lo primero que se le venga a la mente pero así rapidito bueno ¿preparada? preparada bueno dice epidemiología compromiso social salud salud pública compromiso con lo público universidad compromiso con el saber y con el patrimonio ser saludrista comprometido por la salud y el bien común facultad nacional de salud pública escuela escuela profe ya para terminar y para hacer un cierre como esto este programa este podcast raíz del cuidado lo que busca es encontrar historias saludristas que inspiren y que impacten yo quisiera que usted dejara un mensaje de cómo ser saludrista ha cambiado su vida y cómo puede cambiar la vida de jóvenes hombres mujeres que deciden acercarse a la salud pública como un campo disciplinar como una profesión como como su estilo de vida cuál sería ese mensaje que le deja la profesora María Patricia Arbelas hágase cuenta que está en un aula en un salón de clase cuál es ese mensaje que usted le quiere dejar a esas personas abordar la salud pública es hacer de la formación profesional o de la formación pues de alto nivel abordar la salud pública es saber entender el contexto que sin la comprensión del contexto de las cosas no se logran transformaciones velar mucho por la dignidad del ser humano en todas sus dimensiones y el trabajo de la salud pública es inagotable porque como les decía no sólo es todo el proceso de la educación no sólo es todo el proceso de la salud sino de lo público y lo público no es sólo no son sólo los entes gubernamentales sino como la sociedad en su conjunto se moviliza por tener condiciones más dignas entonces para mí yo lo vivo en plenitud yo les puedo decir que me siento más orgullosa de que me digan profe que me digan doctora porque profe para mí implica ese proceso de liderazgo y de transformación desde la base que hace que el conocimiento se ponga en servicio del bien común y que haya un real compromiso que lleve también a una coherencia de vida entonces yo siento una plenitud de vida ligada como a esa gratificación que me representa estar siempre en la dimensión de estar construyendo colectivamente y más desde una universidad pública porque a mí el sentido de ser universidad pública es muy grande y es muy retante porque esa es la contribución que damos a la sociedad bueno profe te agradecemos mucho de verdad que es un honor y un placer inaugurar esta aula pedagógica con usted con su historia salubrista que sin duda es inspiradora y esperamos entonces que nos sigan acompañando en esta estrategia en este podcast Raíces del Cuidado con el que vamos a acercar todas estas historias salubristas que nos inspiran y nos impactan chao 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 chao